Música Música No te asustes, niñito Permítenos que nos presentemos Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola misión Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior Jesse James Dean Rocket, despega la velocidad de la luz Rendíos ahora o preparaos para luchar Música Bien dicho Música 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 Yo estaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Música Me cansaré ser su entrenador Que es poder descargar Música Música Yo estaré a cualquier mujer Yo estaré a cualquier hijo Música Yo estaré a cualquier mujer Yo estaré a cualquier mujer Música 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 No te debes de entender Porque no, antes de cantar Como yo diría, se debusta por a mí En serio yo, y tú a mí Porque no, antes de cantar Así con todo Así con todo Así con todo